El Tribunal de Distrito Penal de Audiencia admitió la acusación que presentó la Fiscalía de Nicaragua en contra de Paul Emerson Jaén Leal y Víctor Manuel Morales Blanco, presuntos implicados en el asesinato de dos policías el pasado jueves. La jueza decretó prisión preventiva para ambos acusados de los delitos de asesinato, asesinato frustrado, robo agravado, portación ilegal de armas y obstrucción de funciones. Asimismo, la judicial remitió a valoración médica en el Instituto de Medicina Legal a los dos acusados, debido a que presentan importantes golpes. Esto generó división de opiniones en Nicaragua, pues suponen que los sospechosos sufrieron de agresión por parte de la policía, un acto que no ha sido confirmado por las autoridades. Ambos detenidos presuntamente se vieron involucrados en una balacera el pasado jueves en un barrio de la capital, en la cual fallecieron dos policías de apellidos Narváez Valle, de 35 años, y Urbina Flores, de 33.